No saben lo que me transmitió, tiene una sonrisa, tiene unos ojazos y tiene un look que quiero que lo vean ya y que lo conozcan. Tiene 23 años, es de Capital Federal. Un fuerte aplauso para Ángel Cesarín. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Me muero este chaleco! Lo terminé recién en el baño. ¿Te lo hiciste vos? Sí, lo hice yo, lo hice yo. No, me muero, ¿sabés coser? Sé bordado, peluquería, sé varias cosas. Ah, sos todoterreno. Hola. ¿Qué tema elegiste, bien? Traje una cumbia, espero que le guste, Antonio Ríos. Me voy a poner a bailar ahí al costado. Bueno, dale. Cambió un montón la onda, me encanta. ¿Por qué lo elegiste? Pasa que acá como todo hace en clásicos o todo tal vez hace en melódico, quise imponer algo, una cumbia, a ver qué tal me va. Me encanta, ¿estás listo? Listísimo. Todo tuyo en el escenario, vamos a escucharlo cantar. Ángel en Castilmóvil, los elegidos. Arriba las palmas, quiero música, te ve. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas. Que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Amor, por favor, nunca me engañes. Nunca me engañes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me engañes, nunca me engañes. Me pasó que también tenías el mic muy pegado y eso es algo que se aprende. Estoy muy nervioso. Obvio. Pero digo, para que cuando tengas que cantar, por ejemplo, notas muy agudas o tengas que hacer gritos, digamos, uno se suele alejar el micrófono para que no rompa y no se escuche tan fuerte. Entonces, en ese sentido, técnica vocal, estamos ahí, tenemos que trabajar un poco. Muy bien, gracias. Pero la verdad que la actitud y todo suma, así que te felicito. Gracias, Rochi. Chapu. Bueno, bienvenido, Ángel. Gracias. Dentro de lo que a mí me toca, porque técnicamente sí noto también un poco fuera de tiempo, y considero que es una canción bastante difícil para cantar, ¿no? Sí, sí, sí. Antes del estribillo, como que tiene varias, que es complicado. Sí, sí, es complicado. Me iba a traer una de Cristian Castro, pero... Cambiaste la onda. Cambié la onda. Ay, sí, como el otro chico que cambió también. Sí, pero también decidiste anoche cambiar el tema, ¿no? Ya habías pensado que... No, justo último momento cambié todo. Cambié el último momento. Bueno, está bien. Igual le quisiste dar una onda, pum, para arriba. No, pero es un gran tema, es un gran tema. Y mucha actitud también en ese sentido, así que bien. Buena, buen vestuario. Gracias. Una gran tema, otra vez. No, buen vestuario. La verdad que me gusta tu actitud. Y bueno, a mejorar esas cositas. Eso fuera de tono que marcó Rochi. Muchas gracias. Gracias, chicos. Vamos a esperar el resultado, que en un ratito lo tendremos. Muchas gracias.